Sagitario a nivel general tenemos, es posible que algunas personas de este signo estén en un momento en el que están buscando liberarse de algo o de alguien algunos pueden literalmente estar buscando como separarse, liberarse, divorciarse de su pareja como de algo o alguien que sienten que los oprime, que los restringe que les impide el movimiento, que los asfixia, como que los los controla mucho, pueden tener la sensación de exceso de control, de exceso de presión y de opresión y algo en su ser les está diciendo, corre, huye busca la libertad y para algunos efectivamente es el momento de pensar si será únicamente que la otra persona está atentando contra tu libertad y está ejerciendo dominio él solito, o será que de alguna manera tú empezaste a entregar tu poder y entregar tu libertad como una muestra de amor y ahorita te empiezas a dar cuenta de que así no era de que esa no era la mejor estrategia y que bajo el nombre de amor terminaste en una situación en una relación que no es lo que deseas no es lo que buscabas y terminaste co-creando y eso es lo que hay que llegar a admitir y a tomar conciencia que es una co-creación no es algo que esta persona viene a darte como obligarte a estar en esta situación sino que tú fuiste entregando tu poder y tu energía fuiste cediendo y fuiste de esta manera co-creando esta situación la toma de conciencia el llegar a admitir tu parte de responsabilidad te puede ayudar a tener claridad también de las posibles vías de escape, de huida pero vas a tener que tener cuidado de qué tipo de escape de huida estás buscando porque algunos se pueden estar yendo por como los escapes psicológicos y entonces hay el riesgo de en lugar de liberarte te aprisionas más o creas estrategias que te hunden más o te complican más la vida como cuando para poder sobrevivir o para poder aislarte de los efectos de esta persona de esta situación de esta relación adquieres hábitos o patrones que resultan dañinos que resultan tóxicos adicciones como excesos por ejemplo exceso de dulce exceso de comida exceso de sueño de sustancias exceso de socialización exceso de libertad también lo que llamarían como libertinaje revisa a ver si tú estás teniendo este tipo de escapismo porque lo que quizá te está diciendo tu corazón es libérate de una vez o sea busca la libertad esta situación de opresión lo que te está es impulsando a darle a honrar ¿no? a revisar tu nivel de libertad y a honrar a mirar si tú estás honrando tu libertad personal o si al entregarte completamente has entregado incluso tu libertad y ese momento de empezar a recuperarla como a a recuperar espacio personal a reclamar espacio personal a poner límites quizá estés enfrentando estés sintiendo algún tipo de conflicto relacionado con el territorio ¿no? porque estás quizá sintiendo que hay demasiado que hay muy poco espacio para ti que no tienes cómo moverte no hay movilidad puedes estar sintiendo impotencia como exceso de cercanía no hay no hay como una separación no hay como un límite puedes estar sufriendo el hecho de que la otra persona se ha fusionado contigo intenta fusionarse o puedes ser tú quien intenta fusionarse y esto puede ser también un indicio de una fusión previa con mamá cuando se tiende a este tipo de relaciones que resultan ser tan tóxicas en las que se pierden los límites de la persona del individuo en los que se termina absorbido completamente anulado lo más posible es que muy temprano los primeros meses de existencia antes del embarazo la concepción en el embarazo los primeros meses en este mundo te hayas quedado con algún tipo de situación o de conflicto y no lo has resuelto relacionado con el haber estado tan unido a mamá que te quedaste fusionado es como un aspecto tuyo se quedó fusionado con mamá y tu desarrollo emocional se quedó incompleto como estancado o retrasado allí anclado en ese momento de tu crecimiento y por lo tanto las demás etapas de tu crecimiento van a ir en consonancia con ese anclaje allí en esa fusión con mamá en los primeros meses el mundo del bebé es mamá lo que mamá siente lo siente el bebé lo que mamá vive eso es lo que también vive el bebé como si fuera propio porque él no tiene todavía el nivel de conciencia para distinguir qué es lo propio qué es lo suyo qué es lo personal y qué es lo de mamá y tampoco para distinguir qué es lo mío de lo de mamá y además lo del mundo para diferenciar a mamá del mundo por eso mamá es el mundo durante los primeros meses y cuando hay allí algún tipo de trauma algo que dificulta empezar a desarrollar la individualidad en esos primeros meses se genera una fusión con mamá y en últimas con el mundo que no es saludable y que se va a ir manifestando a medida que vayas creciendo tu cuerpo biológicamente va creciendo pero tu psicología y tu crecimiento emocional no va a la par y vas a seguir buscando formas mecanismos de seguir fusionado con mamá y mamá va a estar representada entonces por otras personas con las que vas a sentir una afinidad quizás similar a la que tienes o tuviste con mamá ya sean algunos de los extremos o buscas esa afinidad que sea muy parecido a mamá o buscas que sea completamente opuesto porque mamá te asfixiaba pero en este caso quizás están como que iniciaron una relación con el intento de solucionar su vida con la intención de lograr algo muy grande un gran objetivo lograr una independencia una estabilidad económica una libertad lograr un estatus es como que pensaron al inicio que estaban cogiendo el cielo con las manos que era una gran conquista y sin embargo los fue envolviendo los fue envolviendo hasta que en este momento se pueden estar dando cuenta de que nada es lo que parecía y de que consciente e inconscientemente co-crearon justo la situación la relación opuesta de lo que esperaban crear nunca nunca es demasiado tarde sobre todo para crecer emocionalmente pero a veces lo que cuesta mucho al principio es empezar a admitir este tipo de cosas admitir la responsabilidad personal y empezar a darle cara a ver de frente las propias heridas y empezar a encargarse de ellas ya siendo una persona mayor no es ni es justo ni es necesario no tiene sentido seguir responsabilizando a mamá o a papá o a otras personas inclusive ni siquiera a la propia pareja o las parejas con las que hayas tenido este tipo de experiencias tóxicas porque una vez más siempre tienes que tener en cuenta que es una co-creación entonces asume tu parte ocúpate de ti empodérate busca esa libertad interiormente y reconecta con la confianza de que eres un ser ilimitado de que la libertad es parte también de tu experiencia no has venido aquí a ser esclavo de nada ni de nadie pero necesitas hacer esa búsqueda interna y al comienzo puede ser muy doloroso puede resultar muy difícil e incluso generar la sensación de mayor sufrimiento de estar como más perdido pero tienes que recordar que eso es parte de la percepción del ego porque una vez que tú empiezas como ese proceso de autoconocimiento de profundización cuando empiezas a tocar tus propias heridas a atenderlas para sanarlas pues empieza a aflorar todo lo que has estado reprimiendo guardando en el inconsciente y esto de una manera de una u otra manera pues lo vas a sentir lo vas a resentir el propio ego la propia mente pero hay que estar preparados a la vez sabiendo que esto es normal esto es natural esta sensación la sensación como de montaña rusa y a veces la sensación de caer muy bajo de estar como peor que al principio pero saber que esto es temporal que todo es impermanente incluso estas esta sensación y estos periodos como de bajón y mantenerse fortaleciendo la confianza interna la confianza en el mundo la confianza en tu aspecto divino y también tu neutralidad fortalecer la neutralidad espásico y además estar en la constante práctica de la observación sin juicios observa también sin juicios a esa pareja a ese vínculo a esa situación para que puedas descifrar cuáles son los aprendizajes y de qué manera esto te está fortaleciendo o te está impulsando a fortalecerte quizá de una manera que de otra forma no lo habrías ni considerado no habrías visto la necesidad de crecer en algún aspecto de tu vida sobre todo en el aspecto psicológico en el aspecto emocional y mucho menos en el espiritual y a veces sencillamente elegimos quizá es parte de un acuerdo bálmico o inconscientemente vamos tomando decisiones que nos llevan a un punto en el que no hay de otra sino tomar decisiones drásticas para hacer cambios también drásticos y duraderos cuando cuidas de ti todo el mundo se beneficia hoy date un gusto que te relaje como un masaje un baño con sal marina o una sesión de pedicura yo espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles te envío un abrazo de luz sonrisas y bendiciones y bendiciones